La educación es la herramienta para lograr la transformación social, generando condiciones de equidad y justicia social. Se instaló en Morelia el Consejo para la Transformación Educativa en Michoacán, conformado por los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, el sector empresarial, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, así como docentes, padres y madres de familia. En Huetango avanza la construcción de la presa El Chihuero, que tendrá una inversión superior a los 273 millones de pesos y con la que será posible potenciar el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y cultural de la tierra caliente. Beneficiando a más de 700 hectáreas de cultivo y más de mil productores. En Morelia el Ejecutivo del Estado y el Director General de la Comisión Nacional del Agua firmaron el Convenio Marco para conjuntar recursos y acciones en infraestructura hidroagrícola de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Michoacán. De igual forma, dieron el banderazo de arranque de la construcción del colector sanitario norfoniente en Morelia, que tendrá una inversión de 20 millones de pesos, beneficiando a 8.500 familias. En Indaparapeo arrancó la sustitución de escuelas de palitos por Mi Nueva Aula. Michoacán contará con escuelas que ofrezcan espacios dignos para mejorar la calidad educativa y superar la deficiencia en infraestructura. Se destinarán alrededor de 140 millones de pesos en esta acción que contempla servicios sanitarios, bebedeos, mobiliario, equipo, accesos, servicios administrativos, conectividad a Internet y espacios de usos múltiples.